Ahora voy a hacer que si yo tengo un sensor analógico cuando sobrepase cierto nivel se encienda la luz, por ejemplo, el sensor PIR que no funciona, no sé por qué pero si sube de cierto valor es que ha pasado algo por delante entonces que enciende una luz es que activa una alarma a lo que a ti te dé la gana pero que abra algo, entonces, no me acuerdo ¿Qué? Que estoy grabando Voy a copiar el código de aquí, vosotros no hagáis lo que estoy haciendo ahora voy a hacer que se encienda la luz, el LED del Arduino y ya está tampoco me voy a ir a hacer algo muy complicado Si se abre algún día no estaría mal y yo pudiera trabajar mire ¿Os acordáis del LED que parpadeaba? Pues voy a coger el código de ahí voy a poner esta línea, ahora me la escribí y y y esta línea ¿vale? y ahora esto, esto está bien y ahora si el valor del sensor lo voy a poner entre paréntesis la condición se pone entre paréntesis si el valor del sensor es mayor que entre qué valores tenía entre 0 y 5, ¿no? Sí poner el valor que os dé la gana yo voy a poner 2 ¿vale? yo tengo el sensor de luz yo voy a poner 2 porque yo puedo controlar con la linterna el nivel de luz venga si el sensor es 2 entonces fijaros en la llave abro la llave esto porque quede bonito lo pongo así cierro la llave aquí y aquí pongo en otro caso en otro caso ¿qué hago? apago ¿vale? entonces si veo una luz que se acerca ya llamo a la policía es la cosa ¿vale? si hay una luz en mi casa llamo a la policía porque es que no hay nadie entonces compilo subo venga voy a ver si funciona ¿vale? uh esto está encendido ya lo subió subió ¿no? ¿por qué está encendida? no debería estar encendida ahora está tapada espérate espérate serial monitor ¿qué? no pero mira pone 1,40 me he equivocado Nargon ¿qué me he equivocado? ah Dios que es el voltaje lo que está imprimiendo aquí me he equivocado aquí es voltaje ¿vale? la he liado que es normal o sea a mí una de las cosas me dicen que a los niños hay que enseñarle tolerancia y la frustración hay que tratarlo con cariño hay que tío tú aprendes a programar te equivocas 200 veces al día y sigues para adelante y aprendes toda la frustración te vas a equivocar claro que te vas a equivocar no te vas a equivocar vea ahora sí ahora pongo el dedito y baja de 2 se apaga la luz sube de 2 se enciende la luz que cochulería a ellos venga